Buenos días oficialmente, ayer estuvimos trabajando, creo que son ahora mismo las 6 y pico de la mañana Hemos dormido una horilla, al final, horilla y poco Hemos desayunado y bueno, hoy vamos a ir a hacer el último acualdón de la temporada Que además da parte de la liga de los acualdones, que ya sabéis que son 3, uno no lo perdimos Hicimos el anterior que nos fue bastante bien Y hoy vamos a hacer el nuevo, que es en Playa en Bosa Que se llama Acualdón de San José, siempre hay más distancia, 2,5 km corriendo, uno nadando y 2,5 km corriendo Así que vamos a terminar de desayunar y nos vestimos y al lío ¡Vamos! 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 Estamos a 17 minutos de salir, así que vamos a correr ya, que nos han entretenido con el tema de las cajas y tal No podíamos dejar las gafas y eso Y bueno, somos un montón y hoy hay más nivel y eso mola Así que con la empanada y habiendo dormido 2 horas, vamos a calentar y al lío Mira, aquí nadaremos, ¿eh? Está la boya y dos vueltas ¡Vamos! 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 ¡Va, va, va, va! ¡Vamos! ¡Venga, va, Julio! ¡Va, va, va! ¡Ya está! ¡Venga, va, Julio! ¡Va, va, va! ¡Ya está! ¡Venga, va, Julio! ¡Venga, vamos, vamos, Julio! ¡Venga, va, Julio! ¡Venga, va, Julio! ¡Venga, va, va, Julio! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, Julio, aprieta un poquito, anda, venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos!